¡Ese brumac nos pisaba los talones! ¡Y empezamos! Si no habéis visto vídeos anteriores os recomiendo que miréis desde mi primer capítulo para no perder nada de historia. Ahora ya me acuerdo de los botones. Ya sin tocarlo tío. Va a ser aquí. Ah no, tenemos que ir a bajar el puente. Nos hemos quedado aquí encallados porque el puente del río está levantado. Ahí va. Ha fallado. ¡Aquí vienen! ¡Locus! ¡Locus! La app va a correr y con ello te enganchas a los sitios. Cuidado que está en dificultad. No me acordaba ni de caer. Solamente tengo un arma. No se ha guardado la secundaria. ¿Qué? ¿Refuerzos locos? ¡Uy! Vienen por la calle recta. Me voy a cambiar de lado. Tengo a uno. ¡Mierda! ¡Sí! Cuidado a ver un loco usa por ti. No lo veo. No lo veo. Tiene más. ¡Maldita sea! ¡Madame! el de abajo del todo recargando no soltado en la punta vale, vale, ya es donde está bueno, ya me he quedado sin granada había calculado así, a vista ya se ha encargado la máquina para variar que quedo yo que quedo yo me estoy desangrando no siento las piernas no puedo moverme ven aquí he fallado cargando tengo pocas balas sí, sí, pero se han avanzado ellos se han avanzado me he tenido que retroceder yo vale, otro menos poquito a poco ahora te revivo solamente veo uno en la izquierda y creo que podría ir a... vale todo de siempre por ir a saco a revivir a la máquina pues... no vaya no, no te molesta la máquina si aquí en este modo me cago en la mano me estoy desangrando no siento las piernas no puedo moverme no le doy sin balas con la pipa, tío no hay suficientes tíos raros para detenerme granada, tío ah, estabas aquí, tío pensaba que estabas ahí va, en toda boca pues sin balas nos están esperando saben que lo estamos haciendo control aquí Delta estamos atascados en un puente elevadizo abierto necesitamos restablecer la energía en este sector esperamos consejos consejo no revivir la máquina nunca no, a ver iba a matar el que lo había matado y revivirlo y me ha matado yo pensaba que estabas más en medio de la carretera necesito munición urgentemente voy con la pipa mientras mira, ya estoy viendo munición algo algo ha sido por dentro de la casa bueno, hay seis chapas en esta misión sobre todo en la última pantalla es donde están todas pero alguna más encontraremos durante la campaña mira, en esta primera si no me equivoco había una pero más para adelante ahora mismo ah, me las sé todas me las sé las seis no te preocupes pero creo que no le gustaría la ironía ¿tienes munición? sí, sí pídate, pídate ya cogí una caja grande yo creo que tengo munición ahora para rotos sí, tengo munición para rotos bueno, ya me acuerdo de esto sí, está por aquí cerca la chapa por esta zona de aquí pero cuidado esta zona que se va a liar toma por seco infames infames, aquí vienen ya bueno, bueno estos que no disparan da gusto matarlos desde el centro llevan dos vale cae de hombre ole le has descuartizado tío, a este le has pegado un escopitazo y mirad en cuantos cachos se has roto que pasada tenemos que dejar el vehículo atrás que lástima no, luego no, tranquilo mira, aquí hay munición tiene munición bueno, abajo ahí hay todo recto tú sabes donde el tío este me ha puesto algo ahí detrás me ha cerrado la puerta de los morros un enano de esos hostia más jaleo parece, ¿no? este lo rajo la primera sierra del día marcus la actualización del satélite muestra que el parque nazar está lleno de actividad locust hay una ruta alternativa pero tendréis que retroceder hasta el puente no hay tiempo bir, ¿me recibes? no tenemos que coger un tren habla con el control llega hasta esos cables despejaremos el parque y nos reuniremos allí contigo inmediatamente mira cómo molan estas motos son de locus son cascos de locus eso no lo puedo lanzar aquí dentro no creo vienen están muy lejos madre mía, tío me asomo cuidado que viene por el... me ha dado un fracotirador que ha sido eso una pistolazo sumate cerde vale, uno menos el de la pistola es el que quita vida, tío el de la magnum hombre fallado me voy por aquí había una no puedo saltar este muro, tío esto es una granada al canto los estoy viendo ahí si no te mueves no te mueves no te mueves ¿te has saltado? sí, he ido para atrás un poco más pues no cuidado que nos ponen a la vuelta bien muere homínido oh oh metralladora detrás ahí es donde me quería poner yo ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí, a la escalera cuidado que te mata que viene de atrás, de atrás que hay una metralladora me han matado por atrás que hay un puesto de metralladoras ahí arriba estamos yendo atrás sí, por eso me voy para atrás se podía entrar, tío esa casa se podía entrar por aquí, tío me acuerdo yo mira, sí aquí está la puerta me voy a poner voy a coger ese puesto de metralladora, tío ¿dónde estaba el tío? tiene que haber un tío por aquí porque es el que me ha matado se habrá bajado de un salto, tío vigila la escalera por si acaso me vienen por detrás no veo ninguno más ah, vale sí eso que significa ¿salen más o que se ha cerrado el agujero? se ha cerrado el agujero pero eso no significa que no haya ninguno suelto por ahí incluso pueden venirme por detrás tú no te fíes que está muy tranquila la cosa y la música está activa si se ha quedado uno escondido no lo vamos a ver tendremos que lo peguen estará dentro del bar, ¿no? voy a salir por el medio así lo veo míralo dentro de la casa ¿qué pasa? bueno se ha escuchado el headshot aquí hay munición si quieres aquí hay munición si quieres ahí en la derecha ahora tenemos que entrar por la ventana sí o sí más granada voy aquí me he teletransportado ¿dónde estamos? ¡eh! ¿eh? ¿qué pasa? tenemos que estar cerca de esos cables eléctricos ¿ves algo ahí arriba? creo que sí ahí delante al otro lado del parque junto a ese viejo teatro vete y haz que ya que empiece a repararlos nos reuniremos en los cables eléctricos ¡no más! madre mía salimos de un tiroteo y nos metemos en otro tío cuidado que son ahí hay arqueros estos como ya sabes te enganchan y muerto están en el fondo ¿puedes matar los de las flechitas? que hay un puesto me ha traído ¿no? ayuda 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 no he encontrado se ha ido no no se ha ido está ahí está ahí ahora voy a golpear ahora voy a golpear si, creía que estaban más al fondo y ahí todo y ahí todo y ahí todo y ahí todo vale si, se están acercando los tíos cerdos como saben que son uno contra uno contra un montón me están rodeando aquí no salgo tío cúbrete 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 escopecita no me fastidies ese por el que se está subiendo a venir por aquí si tenéis narices ¿dónde estás? ¿te veo? venga, venga que te revivo vete para atrás le he pasado fatal tío que lo sepas no me hagas más eso vale cuidado, cuidado yo tengo uno aquí me ha matado oh tío escondiendo justo cuando me estaba cubriendo y cuidado que te viene un tío por la izquierda de la puesta míralo está ahí la veo tendríamos que ir a por ella primero porque además yo voy mal de vida de munición voy a ir a por esa voy a franquearla por ahí por ahí chaco la uno por donde vas a ir había uno le he matado le he matado además aquí hay arco 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 abunda a ti me lo cargo con el plan espera, espera, espera no veo la ametralladora ah, vale, vale la veo me queda un tiro muerto muerto, muerto sí y aquí al fondo tomamos otro que bien vale, muerto estoy viendo a otro delante mío la munición, que bien de largo, de largo, mierda está apuntando hay un tío ahí detrás pero no lo veo le has dado, ¿no? eso es ahí va y yo creo que no me dará aquí pero voy a probar suerte ah, te te hacía con la mitraña sí, sí yo estoy en el hay pequeñajos va, va pero tengo granadas tengo, tengo granadas he usado una solo todavía puedo acoger en el suelo no, está más para adelante podrían haber puesto mil chapas porque la verdad que hay huevos para esconderlas pero están contadas las que hay puestas mira, aquí tienes munición si quieres mi granada para mí va de miedo el franco ya, pero vamos para los que están posicionados aquí hay más munición si quieres no, yo tengo voy bien sí, voy bien hombre, para el arco no creo que me dé el arco pero voy a dejarlo cargado ¿quién es esto? nada delta, el maquinista del tren os informa de que se les están acercando locos ¿cuál es vuestro estado? ahora hay conchero hasta lo más atención el tren está acelerando para evitar ser capturado tenéis mucho menos tiempo ¿no? joder, ahí vuelve no dejes que esa cosa se acerque a los cables tranquilo mira esto ¿eh? estúpido ¿quieres un poco? pues espera por mí salid de ahí venga, venga, venga a ver vale, ahí hay una un nido cuidado, cuidado que le meto una granada ahí la he cerrado esa pero hay otra, ¿eh? al fondo si no me equivoco creo que estaba ahí se ha entrado no 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 macho estos que llevan que van a pelo, tío son más resistentes que los que llevan la armadura eh, por derecha, por derecha vale va, me ha dado justo la bala, tío es igual no, es igual me ha dado igual muere muere yo, la dan fiesta, tío avancemos por lo poco qué detalle qué pedazo de... me ha empezado a hacer amagos con la cabeza, tío eh, por derecha, por derecha lo veo ahí sigue en el mismo sitio sigue en el mismo sitio hay uno recto donde estoy yo cuidado hay un agujero ahí voy a cerrarla sí, hay un agujero voy a cerrarla un nido no qué leches ha rebotado mal, tío si, muchas veces salta parte del casco o así o no lo mata porque está en avanzado imagínate en locura te salen 20 de estos y ya tan fundido, macho eso no suena bien crees que aún podemos llegar a tiempo si no lo conseguimos vamos a pasar el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda bueno, por aquí madre ya nos tiene nos tiene fichados, tío por aquí está la chapa, eh ahí va esto lo ha cobrado, tranquilo ahí va hostia, que están aquí locos, cabrón esto, esto que le he activado he activado la ¿dónde estamos? vale, seguimos aquí está por aquí está en el otro lado ya verás que hay una abertura escondida estaba aquí ¿ves? ahí recto por aquí y hacia atrás tiene que estar la chapa por aquí mierda dale, dale yo cojo la granada al lío parecía que iba a salir pero no nos han hecho una mago guaya guaya prepárate tú tú llevas mierda tenemos un agujero de armas ¿dónde? parten los lejos de Jack ¿dónde? aquí, del agujero creo que no le da bien mierda sí francotiradores hay francotiradores eso somos otra vez viene, viene el viene el bicho métale 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 sí, sí, sí es la agenda ah, sí otro lugar, otro lugar siguen viniendo ¿se lo han enganchado bien? apúntale a los pies tiene que lo han enganchado bien sí mierda no hay que frenarlo hay que frenarlo ahí va voy a comer voy a comer eso Podríamos haber muerto, pero... Así, así. Sí, sí, sí. Te entendemos perfectamente. Cuidado. Ah, vale, qué susto. Es el robot Alex. Buah, estamos en la parte del teatro, tío. Yo voy para arriba. Sí, hay que buscar el martillo de la alba. Espérate porque está todo el piso de arriba. Yo estoy arriba. Tú estás abajo, ¿no? Muérete, tío. Voy a coger el parco tirado. Derriba las paredes. ¿Cómo es el derribao esto? Creo que la dando aquí. Sí. Aguanta, aguanta. ¡Wuah! Cagada. Joder. Cúbrete, tío. A mí me vienen... A mí me vienen... No, me vienen de estos pequeñajos y... Y locos también. La llevo copeta, llevo el control. Yo pronto desactivaré. Si aguantas, el desactivo... O sea, bajo el escenario ese. Pero claro, tienes que aguantar. Pero ya la había roto una... Hay cuatro... Cuatro cosas para romper y la había roto una. Tiene que haber una puerta trasera. Diviámonos para encontrarla. La misma. Subiré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal. Joder, ya. No con la pistola. Me mata a mí, tío. Serán capaces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! Me la he matao. ¡Uy! Otra vez... Es que no puedo ser mi suelo. Espérate, me voy a quedar quieto. Claro, es lo que tienes que hacer. No me ha dado tiempo de nada ahora, tío Matar al que tengo yo, al francotirador Con ese francotirador Me puedo cargar los otros francotiradores de arriba Que te apuntan O cargármelo del teatro Para poder pasar rápido Y que el bicho ese, el sembrador No nos fastidie como nos lo está fastidiando Tiene que haber una puerta trasera Y mirámonos para encontrarla Yo subiré arriba Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal No, 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 no necesito ayuda No, no, no necesito ayuda Discúpate de lo tuyo ¿Qué hago? No, no estoy disparando con la silla No lo he pillado Necesito munición Con tu permiso El escenario Arriba las paredes Vale Ese francazo es mío Uno menos Estoy limpiando Estoy limpiando por el medio del escenario He fallado Ahora sí que Tengo una bala más Venga, menos mal Voy a por el escenario Uno Dos Maldita sea, eso digo yo Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí Vete para atrás, vete para atrás Cuidado que hay un puesto de metralladora Ni te asomes aún Hasta que no me lo carguen No, ya, este ya lo tengo controlado Porque tenía algo Me está mirando a mí el puesto de metralladora Toma, para variar A ver, necesito munición Vale, tengo un francotirador Ya está, ya está Ahora me lo cargo yo ¡Ay, hay otro franco más! Maldita sea No veo, no veo Creo que me lo he cargado Bueno, dale Tengo uno detrás Tengo uno detrás Marcus, Dom está afuera No me jodas Eso digo yo No me jodas Ya estaba hecho, tío Se me ha colado uno por detrás Pero no Con ese te puede colar uno por detrás No te avances Sí, se ha colado No, que no Estoy en la puerta donde he salido Se ha aparecido uno detrás Me ha pillado, tocado Es que si no me lo cargaba A ver, oleas ¿Dónde están todos? Una Dos Bueno, me empiezan a dispararme No me trae algo Tenemos que pensar en otra cosa Vale Lo he hecho rápido Están dando desde la izquierda, tío Solamente pueden subir por un lado O también suben por la derecha ¿Qué? Solamente pueden subir por un lado, ¿no? Por lo que ve ¿A mí? No, a mí Te vienen bichos Pa' arriba Todo va a ser un bicho Pa' arriba Sí, sí No sé lo que era exactamente Pero algo te venía pa' arriba Va, cagada Por cubrirse Por cubrirse Creo que le he dado Creo que le he dado Sí, pero no lo he matado Oh, me viene otro No, me mata, me mata, me mata Vienen de estos enanos Menos mal Enanos Enanos ¿Cuántos hay aquí? Vale, yo puedo mirar los cingos ya Han venido cuatro, tío Dos, cinco Voy avanzando Yo no puedo seguir, ¿eh? Ya No tengo para abrir la puerta ni nada Sí, debe ser porque debo pasar yo Ahora que no me venga ninguno por detrás Voy a pasar el campo, ¿eh? Cuidado Lo que sea No lo veo Lo que sea No lo veo Están saliendo más Hay unos cuantos más Ya veis todo trabajo ¡Hostia! Encima arqueros Dos arqueros Espera, espera, espera No, 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 te asomes porque te enganchará la esta Tenía que haber cogido ametralladora Me daba tiempo de cogerla La fija Súmate Yo estoy acupierta Yo estoy acupierta Si me vienen por la zona No veas ¿No se ha muerto? Ahora uno, uno menos ¡Hopo de puta! ¡Hostia! Justo cuando salgo viene otro Creo que los flancos ya están Me vienen dos Lo tengo fatal ¡Oh, oh! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Otro, tío! No pasa nada, es mía, ¿eh? Espérate que tengo uno a uno aquí Buscándome las cosquillas Todo el rato Sí, sí, lo sé A ver si lo engancho No, 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 tranquilo Tranquilo, que ya viene hacia mí Ha liquidado O escucho pasos, tío No sé si eres tú o Un enemigo Sí, sí, pero He visto otro, sí Pero mira Ah, el arquero El que faltaba, el peor ¡Hostia! Cuando dispare, cuando dispare Le meto Tengo un arquero justo debajo, tío Enfrente Quiero decir Lo he matado Espera, espera Tengo que antes victoria Otro No Y es arquero, ¿eh? Cuidado que es arquero Si es que yo no veo a nadie, Rob No me están saliendo a mí Ya, me están saliendo a mí Que es lo peor Lo peor que me podía pasar, macho Está disparando Y es un arquero Pero no lo veo Ah, creo que he visto un brazo ahora ¿Están en medio de la sala? No te asomes, no te asomes Que te meterán una en flechazo A ver Ya lo he visto, ya Sufre Voy a pasar a la ametralladora Creo que ya no queda ninguno Pues yo no puedo seguir Pues para de moverte Porque tus saltos Tus pasos Me confunden, tío Con los del enemigo Cuidado, cuidado Eso es a ti, ¿eh? Hostia Me mata, no me jodas Me mata, me mata Vete, vete Corriendo Dios Es que me ha salido Me ha hecho y está O sea, me ha reaparecido detrás Justo Ay, se me ha abierto la puerta Ya he pasado, he pasado para adelante Pues yo no Joder, espero que no me maten, tío Cuidado que van detrás tuyo Si no me cago ya en todo Yo es que no sé por dónde se va, tío Por aquí abajo Yo tengo unas manivelas aquí Espero que me salgan ahí, ¿eh? Debe ser eso Pero los has matado Espérate, espérate, espérate Sí, sí, tengo gente abajo Se están disparando aún Eh, se me ha quedado bloqueado el muñeco Puedo tirar para atrás Pues dale a la manivera No puedo Tienes que darle tú a la de abajo Y yo a la de arriba Pero si es que yo no veo ninguna manivera ¿Dónde está la manivera esta? Aquí, donde estoy yo Mira, aquí Tienes que seguir por aquí recto Y ahí abajo la tienes Pero tienes aquí un tío Yo no lo puedo matar No lo tengo a la vista Si no me dejan subir aquí, tío Vale, sí, sí que lo puedo dar A ver, voy a mirar si se ha abierto algo por aquí Porque yo estoy alucinado también Aquí, aquí Donde estoy yo, ¿me ves? No, no sé por dónde se sigue Sí, te he visto Pero no sé por dónde se sigue En teoría tendría que ser por aquí Por ahí puedes pasar Yo no puedo tirar para atrás ni nada Como me salga uno por atrás me mata No puedo Por aquí nada Mira, Raúl Quírate ¿Qué? Quírate ¿Por aquí, no? Pero, ¿cómo paso? No hay nada Hay un muro, tío Y no sé cómo subirlo Tiene que haber una entrada por algún lado La puerta La puerta Para venir aquí es por allí O sea Al contrario ¿Por dónde estás? Tú estás yendo para la izquierda, ¿no? A tu izquierda Por ahí tiene que ir Ah, puede ser que por ahí Vale, espera, espera Vale Puede ser que por ahí pueda subir Ya he visto Hay tíos, ¿no? ¿Aún vivos por ahí? No, aquí no hay nadie Ya no suena a música Me he cargado yo Me he cargado al último Que había salido por aquí Por la puerta de abajo A mí se me ha abierto la puerta esta Y a ti se te ha abierto la otra Sí, pero debe estar cruzando esto Por esta lado aquí Por izquierda, tienes que ir por izquierda Sí, sí, sí Por izquierda es Aquí había un nido Aquí dentro Joder, lo que ha costado Me cago en su puta madre Lo más difícil que hemos hecho en el momento Me ha salido el tío Se ha abierto la puerta Y no había visto que se había abierto la puerta Y me ha disparado Cállate, que aún me vienen enanos Espérate un momento No da ruido Que escuche que no me pillen de imprevisto Estos tíos que salen de todas las esquinas Inimaginable Y todos los hoyos Vale, ahí está La manivela está aquí atrás Espérate Que yo voy mirándome las espaldas Ahí, la genera La veo No hay salida ¿Puedes mover esa pared? Cúbreme No sé cómo te es, jefeita ¿Franco de lado no tienes? Sí, pero no atraviesa Tom, vamos Gira la rueda Gira tú la rueda ahora ¿No? Sí Ha dicho Tom Eres tú, Tom Sí, sí, sí Hombre Uf Vamos a hacer un corte Que quiero respirar tranquilo Relajarme Que le he pasado fatal Lo verás, lo verás Qué mal le he pasado Ahí Tío, esa cosa nos ha perseguido por todas partes Bueno, y ahora jefe Control, aquí Delta ¿Me recibes? Mierda, sigue sin funcionar Bien Necesitamos la ayuda de Anya para coger ese tren Nuestra máxima prioridad es restablecer el comunicador Encontremos a ese sembrador Vale, no te muevas Un momentito Que no te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Juaine